Hey, ¿qué tal? Yo soy Percifer y vamos a reaccionar a Wilmer Roberts, la tiradera que le hizo a Residente y Coscuilla, la se llama King Kong Music, así que vamos a ver qué tal está esto de una vez. Y por nadie va a dejar de mí, pero no saben nada, frotean que le meten pero no meten nada, yo no hablo de calle pa' mí sin tiempo atrás, pero sin falta el respeto le mandamos el click-clack, aquí andamos a juego, bebé, no nos quieren juntos pero saben... ¡Vamos! Oh, escúchame, Wilmer es un durísimo, para mí Wilmer es uno de los que tiene mejores barras. Déjame decirte algo antes de que te nos vayas, que yo puedo contigo y Sander Saya, y que tuvieron ocho años para asumir de batalla, pero estalló justo cuando empezó la guerra entre el mojón aquel y yo, y si me preguntan... A mí perdían los dos, bueno, uno me dijo muy poco, y men, la tuya me aburrió peleando por quien fue más pobre, una persona a la que nunca le faltó, zapatos, estudios, ropa, techo y men, un fucking hot dog. Guasa, guasa, rolao en papelito de Snoop Dogg, tú no eres underground, bro, you know who I am, te gusta mucho el inglés, sorpresa, no se habla muy bien, so. Yo sé que he traducido un par de versos de mi nemo. Oye, escúchame, este video parece que está en verdad en el lugar donde reaccionó a... o sea, en el lugar de Visa Rap, o sea, donde hacen las Visa Rap Sessions, espera. ¿Quién con Music Session? 53, dice, pero no, no está en... pero parece que es local, es que obviamente imitan las locaciones del Visa, la han hecho en Miami, la han hecho en Argentina, no sé en qué lugar más, pero... pero nada, pero mira, está chévere, la teoría está muy buena. Oye, creo que sí es el Visa, coño, ¿no? O esto es mi idea. O parece, no es el Visa, no es el Visa, no es el Visa. Oye, es verdad. Oye, es verdad, es verdad, muy dura esta barra, miren. Oye, es verdad, duro. No, escúchame, ¿él tiene una tirada con Tempo? No sabía, desconocía que Wilmer tenía una tirada con Tempo, pero... ¿Para qué? Yo creo que sí, o sea, Wilmer ya es otro level en barra, o sea, lo que pasa es que hay una cosa que la gente no lo dice, ¿no? Hay raperos, por ejemplo, si tú pones un ejemplo, a Chuty, a una tiradera con Residente lo va a destrozar, literal, lo va a destrozar. O sea, pero están haciendo tiridades entre raperos, urbanos, reggaetoneros, una onda así, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, siento que no, no, o sea, ponen los mejores raperos, los mejores raperos, pero también deberían considerar ese tipo de raperos que hacen freestyle, miren. Aunque ellos solo algunos, o sea, también hacen música algunos, pero deberían considerarlo desde mi punto de vista. Siento que Wilmer es uno de ellos que también viene durísimo, o sea, en barras es muy bueno, rima, flow, todo. Oye, eso está buena, tú no rapeas mucho, solo que tus pistas han sido todas lentas. Es que tu pita ha sido muy lenta, tú no nos representas ni ahora ni cuando empezaste, te llamas rapero, pero tú a rapear nunca aprendiste. Si eres King Kong debe ser porque nunca mejoraste y tú el que no evoluciona, pues te obligado a ser un primate. ¡Aaah! ¡Qué duro! Eso está buena. ¡No! Coño, esta que lo mata. Lo mató. ¡Aaah! Pero ¿quién se cree en el mejor que se me volte bien? Addicts may be later on on the set and I don't hate to make friends. Si lo fuera a botellar a más fuerte, otro más que quiso seminer. Esos tiempos ya se fueron y no vuelves mientras te encuentro en la nueva orte. ¿Quién? ¿La nueva orte? ¿Quién? ¿Quién? ¡Mama huevo, te denme conocido y soy yo! Ese soy yo el que desde que salió lo tiene a todo el par. El yo no es una realidad para tu industria de mentiras. Por los ídolos en mi brazo y las historias de mi cara, el otro que te va a romper sin saber la palabra gira. Pero mira que logramos sin bromas. Llamo un programa y voy que si me deprogramo y abrumamos to Miami. ¡Pero por fama ni no! ¡Mierda! Esta que le mete demasiado criminal. ¡Pero por fama ni no le gramos! Más bien por grama, subimos vendiendo gramos y ustedes comprando grammy. ¡Pero Bilbo al no! Él dice que ese gremio es un bufeo. La academia no mantiene y hay que defender su empleo. Yo hoy veo la misma mierda con diferentes trofeos. Aparte, todo lo que tú tienes se lo deben a Romeo. Ojalá llene el choliceo de la estatua y esa fecha. Nunca va a aceptar el nivel de Nacho Scratch o de la aldea. Tú, supuesto, porque a la cultura no hay quien te lo crea. Si ha pisoteado todos los premios, menos a que la pisotea. Estás fuera de la asamblea por patético. Ridículo y tú no ganó pelea. Tú han sido debate político. Oye, está que le mete temas sociales. No solamente eso, está que le mete... Es como que si él estuviera respondiendo a las tiraderas que ha hecho él a J Balvin y Coscuyeran. Una cosa de locos, ¿no? Madre oye, abriste con tu flow hermético. Fue criticado un hombre con su mamá en estado crítico. Y te hablo de parte del público y del género entero. Tú necesitas más, amor. No más teacher de Cancelbero. Nunca le gustaste. A mí tampoco. Siéndote sincero. La cabina de Visa Rapa. Qué buena, mira. Le dijo, claro, Cancelbero a tú no le gustas. Y no hay ningún rapero que ha entrado en la cabina de Visa. No hay ningún rapero que ha entrado en la cabina de Visa. Tú no eres un verdadero guerrero. Pues eso hay que saber perder. Y me dicen que estás bloqueando a los memeros. Te sugiero de mi generación. Ningún pleito asuma. Si quieres volver a ganar. Veo otra sesión contra Maluma. ¿Para qué? Vuelve y presume ver tu nombre en cada nota. Agribillando un hombre por su vestuario. Sintén sus botas. Te hicieron olvidar las ganas de tallar. Que duro, que duro. Y es verdad. Que duro. Que duro. Partió. 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 lo ha partido, 5 lo ha revivido, lo ha vuelto a partir, le ha hablado de todo un poco, tiene muchas buenas barras, o sea ha respondido muchas cosas, política social, de los géneros que habla mucho de él, que critica al redetón pero es verdad, se para grabar con Bad Bunny que no le gustan los coloridos, ahí ha dicho tantas cosas, que está hasta para escucharlo y analizar todo lo bueno que dice, porque hay mucho contenido bueno, la verdad que sí, me gustó me gustó, para qué, Wilmer Robles King Kong rompió, siento que el red tiene, no solamente hay muchos raperos buenos, pero él es uno de los que más me gusta, viene haciendo cosas diferentes en una de esas canciones, pero nada chicos, que duro King Kong Music Station, a dar a cobir mi rol, sigamos en vivo